Habrá que esperar hasta el último momento para saber si las hostilidades volverán a asumir Gaza e Israel en otra pesadilla. La tregua en vigor desde hace una semana y que acaba esta noche parece condenada si nos atenemos a los medios egipcios. En Gaza los palestinos acaparan provisiones ante la incertidumbre. La intensificación de la presencia de aviones no tripulados en el espacio aéreo no presagia nada bueno. Las posturas que mantienen ambas partes en el Cairo parecen irreconciliables. Hamas exige el fin del embargo e Israel la desmilitarización del enclave, entre otros aspectos. Para el coordinador especial para el proceso de paz en Oriente Medio, la situación actual que vive Gaza bajo el embargo israelí es insostenible. Gaza seguirá siendo una fuente de inestabilidad si se le obliga a vivir bajo esas restricciones, ha dicho. La ofensiva militar lanzada por Israel el 8 de julio ha dejado 2.016 muertos palestinos, entre ellos 541 niños. Los heridos superan los 10.200. Del lado israelí han muerto tres civiles y 64 soldados.